Lo más importante es que estos controles integrados de seguridad no nacen como una propuesta de campaña, no. Es un compromiso, dado que así como hemos logrado vencer la adversidad desde décadas de indiferencia, de obras que sin duda significaban la oportunidad del desarrollo del bienestar de las familias que viven en la provincia de Uruguayas y que escogieron a la provincia de Uruguayas para poder formar sus hogares de todo el país. Era importante y es importante poder invertir, invertir en algo que tiene que ver con vías seguras, vías productivas seguras, pero también la vida de quienes transitan por estas vías. Al hablar ustedes de vías, ¿cómo vamos a lograrlo? Dando las facilidades de intervenir en ocho controles, controles integrados completos, que estarán ubicados estratégicamente en las zonas, y de acuerdo a algún informe de inteligencia, las zonas más sensibles de la provincia. ¿Cuáles son? El Empalme, Colines, Naranjal, Durantambo y Duramboliche, cinco ahí de ese lado, de esa ala de la provincia, ¿verdad? Y la segunda, el segundo grupo, que tiene que ver con Vía a la Costa, por el lado de Cerecita, que une hacia la zona de Sabana Grande y la parte costera de la provincia, que nos une también hacia la provincia de Santa Elena. Pero también Yahuachi, Yahuachi, Pedro Cargo. Cada control contarán con 45 servidores policiales de estos grupos de élite integrado, sumado a rayos X, sumado a centrales de detención, si así lo marca también la autoridad, que la idea es también trabajar de la mano con la Fiscalía, y torres de vigilancia. Un servicio que obedece a un sistema artificial inteligente, que obedece al monitoreo de placas, que obedece a una analítica que te arroja rápidamente, si hay un comportamiento anómalo en vía, el reconocimiento facial que es supremamente importante, conectado a la Fiscalía. Es decir, un trabajo realmente integral y organizado. Y creo que quiero decirle algo, Meche, como todo lo que está ocurriendo en la provincia de Uruguayas, todo debidamente planificado, debidamente presupuestado, que garantice el bienestar de nuestros ciudadanos y las familias. Queremos la reactivación turística. Tú no viajas si sientes que su familia no está segura en vía. ¿Cómo le describiría a usted a Cezana González? Desde la más profunda de la humildad, una persona sencilla, desde la lógica del servicio, transformar vidas, creo en el bien común. ¿Ama a los animales? Animalista. Tengo mi propio huerto, siembro, me gusta cosechar. Siempre digo, mi lema es el que siembra cosecha, y cada día es el resultado de administrar bien ese cheque en blanco que se llama tiempo. La mejor de las fortunas es administrar el tiempo, y eso lo aprendí de mi abuelo Fermín y de mi abuelita Rosita. Montuvios, campesinos, agricultores, de los cuales mis raíces, me siento supremamente orgullosa.